En mi ausencia se dio un caso que realmente me cuesta mucho trabajo entender, Daniel, Pedro, eso de los hermanos Dosetti. ¿Cómo es posible que de pronto un hermano atente en contra de la vida de su propia hermana, por muy enferma que esté? A pesar de haberla cuidado durante 14 años, todos los días, limpiándola de todo a todo, o sea, sí está muy... Algo pasó en él, algo. Eso es, pero ya nos lo platica. Y ahora nos platica ese como explosión que le vino en el cerebro y por lo que le provocó hacer esta acción horrible que afortunadamente... Ya ha estado al borde del suicidio, Pepe Dosetti, fíjate. No, no, qué cosa, qué drama familiar. Tenemos esta entrevista que Roberto Hernández, en exclusiva, la tiene para nosotros. Después de haber sido exhibido en un video donde se le ve estrangulando a su propia hermana, Mónica Dosetti, quien padece esclerosis múltiple, José Dosetti rompe el silencio y revela el trasfondo de la situación que vive a nivel personal y emocional y que, según él, lo llevó a cometer tal atrocidad. Conmovido, lanza un llamado de auxilio para su hermana, su familia y hasta para él mismo, pues dice que económica y mentalmente no está nada bien, al grado de asegurar que antes de pensar en acabar con la vida de su hermana, él mismo pensó en suicidarse. Esta es su versión de los hechos. ¿Pasó por su mente quitarle la vida a su hermana? No, pasó por mi mente quitarmela yo todo el tiempo. Y no por esto, dice antes, y por eso estoy en tratamiento, porque no me va bien. Y ya, no me va bien, bien. ¿Reconoce que tal vez fue un error esto que hizo? Es el peor día de mi vida y me pasó una vez, yo los invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos, porque normalmente las situaciones se dan con gente de la tercera edad y no con gente con esclerosis. Estaba estresado, sí. Pero tengo días muy malos en general y ese día estaba saturado de problemas de todo tipo. Tengo gastos por todos lados, tengo hijos, tengo cosas que vender, pago renta, tengo poco trabajo. En Televisa las cosas me preguntan, ¿por qué no trabajan? Le digo, pues porque corrieron a los que me contrataban. Después de eso le pidió perdón, ¿o cómo fue el...? A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños, somos hermanos, nos queremos desde chiquitos. Trabajamos juntos en la televisión tantas veces. Estaba hundido. Le pedí perdón. Me puse borracho esa noche. Hablé con el señor que publicó el video. Él me había ofrecido tomar ribotril, él me dio la pastilla. En esos días estaba tomando una pastilla que suspendí, por supuesto. No sé si me puse así por estar tomando un ansiolítico. No tengo justificación. Es indefendible mi actitud en el video. Pero él no comentó nada de compartir esto, ¿verdad? No tengo nada que decir a mi favor. Estoy en terapia y no me pasa por lo que pasó con mi hermana. Tengo un par de años que me va muy mal. El año pasado, una persona muy querida mía se suicidó. Y no sé si lo tomo de ejemplo o me ronda en la cabeza, pero me doy cuenta que este señor, que ya no está. Me dejó una historia, una manera de ver que me hizo ir a terapia y que me ha mantenido tratando de ayudarme porque, pues, la vida es sólida y jodida. Entonces, cuando uno despierta nomás para pagar cuentas. José Dossetti dijo haberse arrepentido tanto el mismo día en que agredió a su hermana que estuvo a punto de entregarse a las autoridades. Estoy en el video, soy yo el que habla y dice. Solo habría que preguntar qué lleva una persona a hacer eso. ¿Qué te lleva a hacer eso cuando quieres tanto a alguien? Cuando tu principio fue ayudar, fue ayudar. Yo busqué ayuda en el mismo día. Quise ver primero quién se quedaba con mi hermana entre los familiares porque me voy a ir hoy a denunciar yo solo. En cuanto llegue alguien con Mónica y que tenga la cena de hoy, me voy a ir a la casa del pueblo, que es como el Ministerio Público de Tepoztlán, a disponerme, a disponerme. Tengo ya tantas deudas, tan mala economía. Decía a manera de broma, pues así aunque sea me pagan el psicólogo y me sale gratis que no ni me dan de cenar y cama para dormir. Porque ahora que me salí de mi casa, pues me fui a dormir en su ojada a la oficina donde trabajo, es la dirección que di y donde estoy. Pues porque me quedé sin mi lugar, me quedé sin mi lugar. No vivo en la misma casa que mi hermana, vivo en la misma privada que mi hermana. Ella tiene su lado, su casa, su baño, su vida, perdón, y yo la mía de este lado. Digamos que somos vecinos. Hace cuatro meses vive conmigo, pero hace 14 años que está enferma de esclerosis. Hizo hace tanto tiempo novelas que de verdad ya no tiene regalías y cuando le llega alguna, pues no es nada, señor. ¿Pero qué dice sobre los otros dos videos que José Cabello prometió entregar a la fiscalía? Recuérdese que Cabello es quien filtró el video en redes sociales y que fue grabado gracias a que él y Docetti habían instalado un sistema de cámaras para filmar un documental sobre la enfermedad que padece Mónica. Ojalá entregue todos los días en que sí le di el desayuno a su hora y la traté bonito. Y eso fue mi diario tres veces al día y ojalá entregue cuando estemos viendo películas y riéndonos. Y este es el mensaje que envía a los que hoy se rasgan las vestiduras al enterarse de la lamentable situación, aunque muchos de ellos son los mismos a los que antes pidió ayuda sin recibirla. Y hay muchos poderosos en Televisa a quienes les llamé la puerta y les pedí ayuda, les pedí trabajo para sustentar. Y no pasó nada. Nadie nunca levantó el teléfono para mandarle a mi hermana servicios médicos o una caja de pañales porque los necesita. Pero pasó el peor día de mi vida y ahora sí hubo esa llamada de señores poderosísimos. José habló el viernes pasado a la salida de un juzgado de control en Xochitlpec, Morelos, donde fueron ratificadas las medidas de protección para su hermana y que incluyen que él no puede acercársele durante 60 días. El hecho de que venga su hermana aquí a lo mejor y haga su declaración podría dar por terminado ese asunto. No, ella ya hizo su declaración y se la tomaron en el domicilio porque no está en posibilidad de venir aquí. Y ya declaró y no niego de lo que tiene equivocaciones. Dice que la tiré al suelo y no, pues está en el video cómo fue. Y ella misma lo contradice. No fue en el suelo, fue en la silla, no fue una cuerda, fue un trapo de cocina lo que tenía en la mano porque le estaba justo dando el desayuno. Y me perdonó. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. ¿A qué punto tendrás que llevar, Pati, para una persona se la pase mejor en la cárcel que fuera de ella y pensar en que la cárcel sea tu opción? ¿Tu mejor opción? Claro. Tiene, como dijo, tengo donde dormir y tengo que comer y tengo ayuda psicológica y además ya no tiene que estar con la hermana porque está en la cárcel. Claro. Pero pues imagínate, nomás de pensar en que su hermana se queda, ¿quién la va a atender? Pero en este punto están separados los dos. Sí, 60 días. Y a ella, ¿quién la va a atender? Ah, pues no sabemos. Pues eso nos gustaría saber. Esa es la cuestión, que es muy fácil poner una orden de restricción y quién se hace cargo de la... Tiene una hermana. Parece que tiene una hermana y la mamá, no sabemos bien cuáles sean las circunstancias, pero eso es lo que hay. Uf. No, está tremendo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a montanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear